C-Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde, presenta. Vámonos directamente con el director de análisis económico y bursátil de C-Banco, Jorge Gordillo, ¿Cómo estás, Jorge? Alicia, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. Oye, a pesar de la volatilidad en los últimos años, el peso mexicano ha operado en un promedio relativamente estable. Algunos dicen que está muy caro, otras veces muy barato, pero de hecho no ha alcanzado los máximos que llegamos a ver ahí en la etapa de cuando Trump tomó posesión, quito antes, sino que anda ahí rondando entre el dieciocho y el diecinueve, ¿No? Sí, fíjate que después de la semana que vivimos la semana pasada con mucha volatilidad y mucha preocupación por los mercados bursátiles, esta semana se ha tranquilizado todo, este volvemos a enfocarnos a los temas que que normalmente le ocupan al mercado, y quisimos aprovechamos esta semana para hacer ese tipo de análisis, este ver qué le ha pasado a la tendencia al tipo de cambio, y después de la depreciación fuerte que observó en dos mil catorce y dos mil quince, desde mediados de dos mil dieciséis a la fecha, el tipo de cambio promedia niveles cercanos a los diecinueve pesos por dólar. Este se presiona en ocasiones, como cuando inició Trump la administración, como dices. ¿Qué fuego le alcanzó que veintidós dólares por ahí casi, ¿No? Veintidós pesos por dólar. Veintidós pesos por dólar, perdón. Sí, este, alcanzó niveles un poquito más para arriba en entrebacario, casi veintidós y veinte pesos por por dólar. Después se apareció por casi a los niveles por debajo de los diecisiete cincuenta, y así, así ha estado comportado el tipo de cambio, con muchos ciclos, a veces preocupado por el tema del telecán, a veces preocupado por el tema de las elecciones, a veces preocupado por otro tipo de políticas, pero en todos los casos ha mostrado ser una preocupación temporal, y nosotros creemos que haciendo este análisis nosotros creemos que este tipo de comportamiento va a durar así varios meses más, a la mejor gran parte del año que entra, incluso. Este, el comportamiento que pueda cambiar esta tendencia del tipo de cambio sería que cambiaran los fundamentos, que viéramos que el hay que la que las finanzas públicas empiezan a deteriorar, o que haya una amenaza por parte de las calificadoras de deuda soberana en bajarnos calificación, o que la inflación se les vaya más del perder de las manos al Banco de México, esto sí podría provocar que la tendencia se fuera para arriba y entonces ya no pensar que podría bajar. Por lo pronto, creemos que toda preocupación va a ser temporal, así el tema de la FED, del tema de Banxico para finales de año, el tema de la consulta del aeropuerto, este, etcétera, ese tipo de preocupación, las elecciones de medio término de Estados Unidos a principio de noviembre generarán preocupación, pero creemos que ahorita serían temporales. Aunque también puede haber cambios sustantivos derivados de políticas públicas diferentes en materia de energía, ¿no? Hoy veía que el fin de semana una declaración importante del presidente electo, Andrés Vández López Obrador, en el sentido de que México reduciría sus exportaciones de crudo al exterior para transformar o dedicar mayor porcentaje a la transformación de gasolinas en México, y eso evidentemente es algo que tendría una incidencia directa sobre la balanza comercial y evidentemente el tipo de cambio. Sí, de ese tipo de. Hoy por hoy tú vendes. Sí, crudo, pero importas caro. De acuerdo, este tipo de comentarios genera lo que me puede explicar o retomar la confianza de los inversionistas al explicar mejor a qué se refiere, y vamos a estar muy en eso, por momentos preocupados por lo que puede, por lo que lo que puede implicar un comentario como este, pero después nos vamos a dar cuenta que eso fueron, no fue lo que lo que quiso decir, y en verdad a lo mejor va a ser algo que no tenga un impacto fuerte en la balanza comercial. Entonces, hay que tener mucho cuidado hasta que no peguen en los fundamentos, creemos que va a tener un impacto más, más de mediano plazo en el en el tipo de cambio. Ahorita creemos que simplemente va a ser volatilidad. Ahora, tú no crees que, por ejemplo, ahorita un conflicto geopolítico en formación, este tema de la muerte de un de de Yamal Khashoggi que murió en un interrogatorio en Arabia Saudita y ha puesto, pues, a todo mundo bajo alerta, no crees, y evidentemente sí generó esta tensión con los Estados Unidos, generó un movimiento brusco en los niveles del del precio del petróleo, no crees que pudiera incidir en el corto plazo en el valor de la divisa? Sí, todos estos fenómenos sí tendrán un efecto inmediato. ¿Y cómo te proteges frente a volatilidades puntuales? Sí, todos estos efectos sí tendrán un efecto inmediato en el en el tipo de cambio. Nosotros, mientras tanto, no afecten al ciclo económico de Estados Unidos, mientras no afecten a lo que decía los fundamentos económicos en México, no van a ser temporales, pero sí es importante en estos momentos que vemos que hay mucho tipo de incertidumbre en ese sentido en cuanto a noticias, en cuanto a políticas nuevas, pues es importante hacer remarcar y volver a decir al empresario que si por sí de cultura es conveniente hacer coberturas, en estos momentos es todavía mejor. ¿Por qué? Porque así logras que como como que te vuelvas a a enfocar en las cosas a que te dedicas en la empresa y te despegues un poquito de la preocupación o la volatilidad que puede existir en el tipo de cambio que en muchos casos te puedes sacar de tu de lo que te sabes hacer de tu especialidad en la en la empresa. Entonces, buscar una cobertura es muy importante en estas épocas, una cobertura bancaria, hay muchos productos y estrategias para cubrirse, este porque cada cada hay hay que también evaluar para qué la quieres, si es para cubrir un activo, si es para cubrir capital de trabajo en una operación cotidiana, si es para, no sé, para cubrir una deuda, cada cosa que queramos cubrir tiene una estrategia diferente y hay que evaluarla y hay que considerarla con más importancia que en el pasado. Muy bien, Jorge Gordillo, director Andalisis Económico y Bursátil de CI Banco, muchas gracias. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Si banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda, y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Si banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Si banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.